El Cívico se conmemoró y la independencia patria, más de 100 bandas escolares recorrieron las calles del Centro Histórico. Al ritmo sonoro de las bandas estudiantiles y coloridos trajes de gala, se conmemoró este día con el tradicional desfile cívico que recorrió las calles del Centro Histórico para celebrar el 193 aniversario de la independencia de Centroamérica de la Corona Española, un 15 de septiembre, pero de 1821. Como es costumbre, el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti, junto al gabinete de gobierno, observaron el paso de las 106 bandas musicales y batonistas. El desfile dio inicio con la banda de la Escuela Politécnica, luego el Instituto Adolfo Bejol, el Vanguardia Juvenil. No podría faltar la presentación de las imponentes bandas del Colegio San Sebastián del San José de los Infantes con el marcado paso y con las festivas coreografías y sonidos musicales del Liceo Brasileiro, cuyos atuendos coloridos caracterizaron a sus bailarinas. El desfile cívico organizado por el Ministerio de Educación inició el recorrido en el Palacio Nacional, siguió por la sexta avenida, descendió sobre la 15 calle para llegar por la décima avenida al Estadio Mateo Flores, donde finalizó. A excepción de otros años, mientras se realizaba el acto frente a la Plaza Central, la lluvia comenzó a caer, algo que no fue impedimento para que los estudiantes continuaran su marcha ni para que el público presenciara el tradicional desfile cívico. Los guatemaltecos, la celebración del 15 de septiembre no significa únicamente la independencia del país. Más allá de la historia, para algunos esta fecha significa un día de descanso o en familia o también un ingreso extra para mantenerla. En fin, le presentamos a continuación el color de esta fiesta patria. En la tarima principal, el mandatario Otto Pérez Molina, acompañado de la vicepresidenta Roxana Valdetti y el Consejo de Ministros, así recibían reverencias de los que bajo el sol o la lluvia desfilaron en conmemoración de los 193 años de la firma de la independencia. Mientras las autoridades escuchaban a las bandas, veían desfilar a los patronistas o a los entusiastas bailarines, fuera del área protocolaria, donde disminuía la seguridad y se anulaba el protocolo, otro ambiente se vivía. Más allá de la historia, cuando durante todas las demásmarían, siendo un país refiría. Más allá de laoit. Más allá de la información del país y en Roma, estamos también 모� изменizando la seguridad. Más allá de la satisfacción del país y en Roma, estamos también más glamouros. niños, muy pequeños. Desde muy temprano apartaron las primeras filas de la sexta avenida. Los que no alcanzaron un lugar en las tarimas o donde se observaba bien el desfile, optaron por trepar árboles, techos o donde tuvieran una mejor pista. Kilométricas eran las escenas de las personas que acudieron a hacerle porras a algún familiar o a ver el desfile. Un breve sondeo nos permitió saber qué piensan algunos guatemaltecos de esta fecha. Porque me gusta la alegría de las bandas, porque le animan a uno el día. ¿Para ti qué significa la independencia? Que es un país libre, no depende de los demás países y puede hacer sus cosas por su propia cuenta. Todo el desfile me gusta. La independencia jamás debe terminar y es muy bonita y a nosotros nos motiva venir todas para mañana, madrugar y no debe terminar, nunca debe seguir adelante. Es importante porque por nuestro espíritu patrioto. Ah, porque es una costumbre de venir todos los años a ver el desfile. Libertad, costumbre, fiesta. Para muchos este es el significado. Otros no saben ni qué decir al respecto. Estas fechas para algunos padres de alumnos implica gasto por los trajes que deben mandar a confeccionar para sus hijos. Significados hay de todo tipo. Para muchas personas como Doña Alma, este 15 de septiembre representa una oportunidad de agenciarse de fondos para sostener a su familia. Desde hace 20 años es lo mismo. Vendo agua, agua pura, sombreros, cintas. Para nosotros representa una ayuda económica por el negocio. Todo se vende de un poquito. ¿Qué es lo que más pide la gente? Agua pura. Ahorita por el clima va, pues tal vez no se esté vendiendo mucho el agua pura. Cuando hay sol, sí. Yo tengo como 20 años de andar vendiendo todo esto. No solo Doña Alma se beneficia de este tipo de festividades. Todo tipo de productos se venden a cualquier precio. Otros no tienen tiempo de celebrar o descansar, pues tienen que trabajar. La cantidad de personas que asisten este día al Centro Histórico implica cierre de muchas vías principales, donde los vehículos no tienen cabida. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y cientos de quetzaltecos y habitantes de regiones vecinas asistieron al parque a Centroamérica para celebrar el grito de independencia por un aniversario más de la emancipación política de Guatemala. Esto en Quetzaltenaco. Más de 50 bandas escolares llegaron a ejecutar sus instrumentos durante toda la noche y así alegraron a la población con distintas melodías actuales y tradicionales. Durante la celebración se reconoció a personas distinguidas. Además, fueron fundamentados 32 ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad. A media noche, autoridades municipales emularon lo sucedido hace 193 años leyendo el acta de independencia para luego a los pocos segundos de iniciado el día dar el tradicional grito de independencia. ¡Vamos todos a gritar juntos! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! ¡Que viva Quetzaltenango! ¡Que Dios bendiga Guatemala! La celebración de independencia se extendió durante varias horas de la madrugada y así la población mostró el fervor patrio en Quetzaltenango. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. A continuación vemos las imágenes de lo que quedó en el Parque a Centroamérica, así como también en el Teatro Municipal y el Templo a Minerva. Esto luego de los testejos patrios y el tradicional grito de independencia en Quetzaltenango. Los desechos en su mayoría eran envases de vidrio, latas, papeles y bolsas plásticas. Ante la falta de colocación de baños públicos portátiles por parte de la Municipalidad Altense, algunas personas usaron distintos lugares de estos edificios y parques para hacer sus necesidades fisiológicas. Pasado de las 11 de la mañana, se realizó la limpieza del Centro Histórico Altense y duró más de dos horas en la recolección de la basura. Vamos al corte comercial y más adelante tendremos más información. Dentro de ellas golpean a ciudadanos patriotas que llevaban el fuego de la independencia. ¡Gracias!